Nueve meses después ¿Qué estás haciendo? ¿Le gusta esta canción? ¿Cómo podría saber eso? Vi su página de Facebook Pues puede oírlo todo, ¿sí? La función auditiva es la última de las habilidades en degenerarse Can't read my, no he can't read my, fucker ¡Oh, por Dios! ¿Dónde estoy? ¿Despertó? Doctor Wells, pague al córtex cuanto antes Oye, está sobre 110, pulso 120 Pupilas reaccionan igual a la luz ¡Mírame! Oye, oye Tranquilo, amigo Todo está bien Estás en Laboratorios Star ¿Laboratorios Star? ¿Quiénes son? Soy Cisco Ramón Ella es Caitlyn La doctora Snow Tienes que orinar en esto Ahora no ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Amigo, te cayó un rayo ¿Qué? ¿El rayo me dio este abdomen? Tus músculos están atrofiados, pero están en un estado crónico e inexplicable de regeneración celular Ven aquí, siéntate Estuviste en coma ¿Durante cuánto? Nueve meses Bienvenido, señor Allen Hay mucho que discutir Es difícil creer que esté aquí Siempre quise conocerlo en persona ¿Sí? Te esforzaste demasiado para lograrlo Los Laboratorios Star han estado sin operar desde que la agencia de emergencias nos categorizó como una ubicación peligrosa a nivel 4 17 personas murieron esa noche, muchas más fueron heridas Mi persona incluida Vaya ¿Qué pasó? Hace nueve meses el acelerador de partículas se encendió como estaba planeado Por 45 minutos logré el sueño de mi vida y luego Luego hubo una anomalía Los electrones voltios se volvieron inmensurables El anillo de bajo explotó La energía de esa detonación se lanzó hacia el cielo Y eso a su vez creó una nube de tormenta Que creó el rayo de luz que después me golpeó Así es Yo me estaba recuperando Cuando escuché sobre ti El hospital sufría inexplicables apagones de luz cada vez que tenías un ataque cardíaco Lo cual de hecho era un mal diagnóstico porque verás no se trataba de eso Barry Tu corazón se movía tan rápido que el SG no lo registraba Oye no soy la persona más popular en la ciudad en estos días pero el detective West y su hija me dieron permiso de traerte aquí donde podíamos estabilizarte ¿Cairis? Cairis sí, venía a verte con frecuencia Habla mucho También es sexy Tengo que irme No, no puedes No, 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 escucha a Caitlyn Ahora que despertaste hay que hacer más pruebas Aún atraviesas cambios Hay mucho aún que no sabemos Estoy bien En serio me siento normal Gracias por salvar mi vida ¿En serio? ¿Me regalan la sudadera? Sí, llévatela Gracias Gracias